Es un espectáculo de una acróbata con un personaje así un poco espírico, cómico, entrañable. Bueno, es un espectáculo para todos los públicos, lo que pasa que es un show donde no es dejar al niño irte al bar. O sea, es del padre, pues también lo puede pasar guay. Si se queda, es familiar, es un público familiar, padres, hijos. Los muñecos de aire de la feria. Fuerza, habilidad, flexibilidad. Lo tengo todo, señora. Mirad niños, la vena de los pies. ¿Qué pasa, madre? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oy! 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 ¿Oy! Y me que me me va a ir. Ya? Y me que me.